Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Nótico Nadis, un podcast en señas con las noticias más importantes de la semana. Comenzamos. Servicios Postales del Perú lanza el servicio gratuito de secogramas para personas con discapacidad visual. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de los Servicios Postales del Perú, CERPOS, lanzó su servicio de secogramas que beneficiarán aproximadamente a unas 44.000 personas con discapacidad visual inscritas en el Registro del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Se trata del servicio de secogramas que consiste en el envío, sin costo, de impresiones en relieve, grabaciones o registros ya sean sonoros o numéricos y de papeles especiales para personas con discapacidad visual a cualquier destino local, nacional e internacional. El nuevo servicio que la empresa postal lanza tiene como objetivo facilitar la comunicación de las personas con discapacidad visual a través de los servicios postales. Conadis apoya menores de edad en la obtención de su certificado de discapacidad. Tres hermanos con discapacidad identificados con las iniciales NLH, MLH y ELH de 6, 8 y 11 años de edad respectivamente recibieron el apoyo por parte de Conadis para ser evaluados por un profesional de salud y posteriormente obtener el certificado de discapacidad que les permitirá inscribirse en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad para así acceder a los servicios que brinda el Estado. Es así que previa evaluación por parte del Servicio de Medicina, Física y Rehabilitación del Instituto de Salud del Niño de Breña y en coordinación con la Municipalidad del Agustino se logró trasladar a los menores de edad que se encontraban en una zona inaccesible hasta el punto donde se encontraban las unidades móviles del Conadis para luego dirigirse al Centro de Salud antes mencionado. Cabe señalar que los certificados que acreditan la discapacidad de los tres menores de edad serán entregados en los próximos días y con ello podrán ser inscritos en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad del Conadis así como realizar el trámite de las pensiones por discapacidad severa que otorga el programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Estas fueron las noticias más importantes de la semana. Recuerda lavarte las manos con agua y jabón, usar la mascarilla y mantener tu distancia social. Gracias a todas y todos por su atención. ¡Hasta la próxima! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.